Cuidado Piensa con la cabeza baja De cuando era una baraja Superboca de mi barrio y más Y ahora no se siente pobre Tiene minas, tiene cobre Y ella no me quiere hablar jamás Sin pensar Que era bueno Tomarla y volverse a callar Y saber Que lo quiero Sentirse como los demás Los demás, los demás, los demás Los demás Yo le dije Bato loco, no corras anda de a poco Porque un día te podés caer Y se la pasa Protestando, lo que tengo no está dando Quiero fama para envejecer Pero Pedro No hizo caso y pa' no agobiar De paso puso un chambo por libertador Puso un chambo Y por tan mal a la gente se enojó Y lo mandó al frente y en la cárcel entregó su honor Y pensó Que era bueno Tomarla y volverse a callar Y saber Que ahora es tío Sentirse como los demás Los demás, los demás, los demás, los demás Los demás Los demás, los demás, los demás, los demás Los demás, los demás, los demás, los demás Los demás, 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 los demás Gracias.